Hola a todos, en este video les quería dar unas ideas de outfits para usar para la universidad, para el colegio, para cualquier ocasión Y también de paso hacer un haul de la ropa que J-Style me mandó J-Style fue tan amable de dejarme elegir unas piezas de su página y mandármelas Así que les quería mostrar todo lo que tengo y cómo lo combiné Y hay que empezar con el video Lo primero que les quería mostrar es esta chompa de acá Y sinceramente es súper cómoda El material se siente súper bueno y de alta calidad Que es algo que me sorprendió Y honestamente me encanta, si vieron mi vlog anterior, ahí lo usé Pero obviamente no dije nada porque estaba haciéndolo para este video Pero en verdad es súper cómoda esta chompa Lo siguiente es este top Y este top me encanta porque me hace acordar como que a este youtuber que se va a ser un haul Y amo sus videos, no sé, siento que me da demasiado como que vibes de ella Y me encantó este top El material no se siente como que lo mejor Pero igual me gusta como que el diseño de este top Pedí un montón de tops como van a ver en este video Pero el siguiente es este que se ve así Y este me da demasiado como que new jeans vibes Por eso me gustó Me da un poco miedo cuando lo pedí porque no sabía si iba a ser ese material que es como translucente Si usas algo adentro Siento que es bien fácil de ponerte unos jeans o este top Y combina demasiado bien O unos leggings también combinan súper bien con este top Siguiente pedí un top de manga larga Y este es este de acá Y este me da demasiado como que brandy Melville El material es súper bueno Bueno este siguiente top negro Siento que era perfecto para el verano Por eso lo pedí como que un poco adelantado Para el verano Pero también para salir Para ir a comer con tus amigos o algo Siento que lo puedes usar como que en cualquier ocasión Tengo una amiga que lo tenía en blanco Y me parece demasiado lindo Entonces decidí pedirlo el mismo Pero en negro Bueno los dos últimos siguientes En realidad no son un set Pero siento que combinan súper bien Sería este polo Que encontré y he estado Y les juro que es la cosa más cómoda He estado buscando un polo así como Pijama Para dormir Y encontré este Y me sorprendió bastante Porque el material es súper cómodo Y los dos son como pijama Y no sé Me encanta también el diseño Del gato con el ventilador Y lo combiné con este pantalón Que es uno de pijama Este pantalón también tenía otros colores Si quieren buscarlo Pero me gustó el gris Para combinarlo como que con este Este color se supone que es como que Un gris oscuro Pero en verdad parece un poco Bueno sí es un gris oscuro No es completamente como que es negro Pero sí es un gris oscuro Pero combina demasiado bien Con este pantalón Y pantalón de pijama Que es demasiado cómodo El material de este sí no es el mejor O sea lo puedes sentir Y puedes sentir un poco que te pica el material Pero igual No sé Siento que no lo sé Si no eres muy sensible a materiales Sí lo recomiendo Pero si sí eres No lo recomiendo Porque definitivamente Sí se puede sentir como que el material Aparte de ropa También pedí unos accesorios Y son estos que estoy usando ahorita Son estos aretes Que son súper lindos Y súper cómodos también Lo único malo es que no vine Con la parte de atrás del arete Tuve que usar de otros Pero honestamente No importa mucho Porque son demasiado cómodos Y son súper lindos Y también en YesSale También pedí este lip tint Porque quería combinarlo Con los outfits que usé Y siento que Va demasiado bien este tinte Es un color súper Como que universal Siento que Neutral También Salía en la página Que era como que un color neutral Y me gustó mucho Es el que estoy usando ahorita Y es de Romand Mi marca favorita Una de mis marcas favoritas De K-Beauty Así que Si quieren buscar los tintes Este siento que es perfecto Bueno eso ha sido todo por el video Espero que les haya gustado Voy a dejar los links De todo lo que les mostré En la descripción Así que Si quieren encontrar algo Que he mostrado Lo pueden encontrar en mi descripción Y no se olviden De usar mi código SILISU20 Y eso ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Los veo en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!